Hoy voy a explicarte cómo entrenar a tu perro con el clicker. Al final del vídeo te daré dos consejos muy importantes para que puedas lograr enseñarle conductas muy complejas. Hola, soy Manuel de Canine Service y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Recuerda suscribirte a mi canal y descargarte Missy Booms para ampliar la información que te doy en estos tutoriales. El clicker es un aparato como este y te sirve para capturar movimientos y posiciones de una manera muy precisa. La clave está en el timing, porque no pasa tiempo desde que el perro realiza la conducta y tú la confirmas. Te explico cómo funciona. El clicker hace un ruido como este. Para tu perro este ruido es un estímulo neutro. No es ni bueno ni malo. Lo primero que vas a hacer es cargar el clicker para convertir este estímulo neutro en un reforzador. Elige algún tipo de reforzador que le guste mucho a tu perro. Yo normalmente utilizo trozos de salchicha de Frankfurt como este. Cortas unos 10 o 15 trozos, haces el ruido y le das el premio inmediatamente. Lo ideal será que hagas 3 o 4 sesiones como esta cada día. En unos 3 o 4 días vas a tener cargado el clicker. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tu perro oye el ruido del clicker, se gira para que le des el premio. En ese momento podrás empezar a entrenar y a enseñarle conductas muy complejas. Porque el estímulo, que antes era neutro, ahora se ha convertido en un refuerzo secundario que indica que va a recibir un premio. Esto te va a permitir captar conductas e imprimirlas en el cerebro de tu perro como si se tratase de una fotografía. Yo normalmente lo utilizo para captar conductas complejas, pero también puedes utilizarlo para captar conductas sencillas como por ejemplo sentarse o tumbarse. Veamos algunos ejemplos. Empezaremos con los targets, que en castellano quiere decir dianas. Fíjate como centro la atención de la perra en mi mano y de esa manera puedo guiarla hacia donde yo quiero. Fíjate como en el momento que ella hace diana con su hocico en mi mano, yo hago click. Es una manera muy efectiva y rápida de indicarle que lo que quiero es que toque con su hocico mi mano. Esto me va a servir para posteriormente poderla desplazar hacia donde yo quiera. Ahora fíjate como capturo el momento en que aprieta el pulsador con su pata. Hola, pisa. Este sistema de entreno consiste en marcar únicamente las conductas acertadas. Así que ten paciencia y cuando tu perro no acierte, no hagas nada. Simplemente no lo refuerces. Fíjate, como cuando Lola falla, lo único que hago es ignorarlo. Muy bien. Sexta. Coge. Sexta. Bien. Mira ahora otros ejemplos de conductas que puedes capturar. Tapa. Coge. Dame. Dos más dos. Bravo. Tres por dos. Bien. Bravo. Muy bien. Dale un like a Lola si te gusta como está trabajando. Cuatro menos dos. Bien. Veamos ahora los dos consejos que debe darte para que consigas poder enseñarle todo este tipo de conductas a tu perro. Si le quieres enseñar el ejercicio de target para que toque con el hocico sobre tu mano, no pretendas que el primer día empuje con fuerza. Simplemente lo que tienes que hacer es reforzar aproximaciones. Si el perro mira la mano, ya está bien, refuérzalo. Poco a poco irá reforzando aproximaciones hasta que al final tocará la mano. Así puedes hacer con infinidad de conductas y ejercicios. Por ejemplo, si quieres enseñarle a que se tumbe, no pretendas que el primer día se tumbe de golpe. Lo que tienes que hacer es ir premiando aproximaciones. Así que puedes premiar la mitad del tumbado y poco a poco irás acercándote hasta la posición de tumbado y lo confirmarás. Tienes que tener paciencia y enseñarle los ejercicios de forma progresiva. Se trata de que una conducta muy compleja la dividas en conductas sencillas y vayas poco a poco enseñándole cada conducta sencilla hasta llegar a la conducta compleja. Yo soy psicólogo y Lola es micoterapeuta. Todos los ejercicios que has visto se los he enseñado para poder trabajar con personas mayores y con niños. ¿Y tú qué quieres enseñarle a tu perro? Me gustará saberlo. Déjalo abajo en comentarios. Antes de despedirte, quiero pedirte que compartas el vídeo con tus amistades. De esta manera me ayudarás a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.